¿Cómo fue el profesor Pompilio? sobre mi oficio, sobre todo del columnista de modo que preparé esta pequeña charla contándoles, digamos, cómo me toca vivir de burlarme de la clase política colombiana y al mismo tiempo tratar de ser padre de familia y criar a dos niñas que tienen 3 y 4 años si les parece bien, yo espero que sea corta y después trato más bien de responder las dos inquietudes concretas de Pompilio aunque me parece que por ejemplo lo de la facultad humorística es un poco lo que hacía Moreno de Caro yo creo en la universidad de... que jamás hacen el ridículo miren nomás al presidente más querido que hemos tenido miren su elegancia ¿quién le puso ese frat petillero? ¿quién fue el terrorista de las FARC que lo disfrazó de esa manera? confieso ante todos ustedes que por cosas como esta he hecho de menos al presidente Uribe y la verdad es que no me parece ofensivo pocos políticos se preocupan por la salud de los periodistas Lucho fue muy amable al recomendarle a Darcy Quinn que se hiciera una rectoscopia lo único repronchable de aquel incidente es que se haya subido en la parte de adelante del taxi alguien que aspire a ser presidente no puede subirse en el puesto del copiloto borracho y desgonzado y estorbar con la rodilla la palanca de cambios del conductor el hecho es que el desplome de la ola verde se debió en buena parte al triunfalismo de sus miembros todos daban por hecho que ganarían el mismo Lucho ya tenía visto el andén en el que iba a celebrar y el hidrante al que se iba a abrazar en la madurada me era imposible no hablar de los padres de la patria antes de comenzar a hablar de mis labores paternales que comenzaron el mismo día en que mi mujer amaneció convertida justamente en un político colombiano de un momento a otro se levantó con la piel más brotada que la de Pablo Valencia con más caprichos que el expresidente Uribe y con la premonición de que iba a tener un bebé comencé a visualizarme con mi bebé obsesionado con el trabajo solo podía imaginarlo con referencias que estuvieran al alcance de la mano imaginaba que hablaba media lengua como el procurador se arrastraba para avanzar como Rodrigo Rivera y que usaba pañales como Pachito Santos de un momento a otro empezó a gritar como un desquiciado como un loco y Woody no es así uno dirá lo que quiera de él pero es un muñeco concentrado porque no lo neguemos Colombia es un país agobiado por las malas noticias ustedes han visto todo lo que alcanza a suceder en Colombia en un mes un futbolista patea una lechuza Jean-Claude Vesudo amenaza con actuar en una obra de teatro y Guita se lanza a una alcaldía un liberado se baja de un helicóptero vestido con saco y corbata como si fuera un alto acondicionado al tiempo que un ex alto acondicionado reaparece en los medios con barba canosa y saco de lana como si fuera un recién liberado por si fuera poco el invierno causa derrumbes crece la corrupción y Laura Acuña amenaza con retirarse las prótesis mamarias lo cual constituiría un grave golpe al ánimo del país también quiero pedirles que nunca pase lo que pase pierdan el sentido del humor desde que era un adolescente que asistía deslumbrado a sus inolvidables clases de literatura el profesor Pompil Uriarte me enseñó a entender que el humor no es una técnica para hacer reír sino una mirada una forma de asumir la realidad me enseñó muchas cosas mis hijas se sientan más orgullosas de lo que han compartido que de lo que tienen mi obsesión como papá es que mis hijas nunca pierdan el asombro de estar vivas que entiendan que lo importante no es la meta sino el camino los amigos que uno haga los libros que uno lea la música que uno oiga los amores que uno quiera mi obsesión como papá es que mis hijas entiendan que en esta isla no hay mapas para encontrar el tesoro sino que como decía el poeta la isla es el tesoro todo eso me lo enseñó Pompilio todo eso quiero que lo aprendan ellas estoy seguro de que si lo logro le estaré dando a la sociedad dos excelentes ciudadanas que lucharán para que Colombia sea un país menos doloroso un país menos injusto un país con mejores líderes un país en el que un escritor de sátiras políticas no se la gane tan fácil como yo lo hago cada semana para poderles pagar su futura universidad muchas gracias Un Heck Unick Unick Gracias.